Sabia virtud de conocer el tiempo A tiempo amar y desatarse a tiempo Como dice el letrán, dar tiempo al tiempo Que de amor y dolor alivia el tiempo Aquel amor a quien amé ha destiento Martín Solé, tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás al correr el tiempo Tan acremente como en ese tiempo Amar queriendo como en otros tiempos Ignoraba yo a mí que el tiempo es oro Cuánto tiempo perdí, ay cuánto tiempo Y hoy que de amores ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos Cuánto añoro la dicha inigua De perder el tiempo Y hoy que de amores ya no tengo tiempo Amor de aquellos tiempos Cuánto añoro la dicha inigua De perder el tiempo ¡Oye! Amor de aquellos tiempos ¡Oye! 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 La verdad es tiempo, me hizo perder tanto tiempo Tiempo para ti, tiempo para mí, tiempo, tiempo Creo que es lo mejor si podemos dar tiempo al tiempo Y hoy que te amores, ya no tengo tiempo Tiempo para ti, tiempo para mí, tiempo, tiempo Creo que es lo mejor si podemos dar tiempo al tiempo Sabia virtud, de conocer el tiempo No hay nadie que dure si el aire No hay nadie que dure si el aire No hay nadie que dure si el aire